Ok, creo que es parte 4, son las 2.41 de la tarde, sábado 19 de marzo 2022 y estaba hablando de Adela Macho, que me impresionó muchísimo cuando la vi con el pelo oxigenado y todo tieso, así como que ya se me está todo jodiendo en tanto peroxido, haz de cuenta, ay no, 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 todo tieso, los alambres así, yo digo, nunca yo la había visto así, yo nunca la había visto así, yo me dio cosa bien y, ay no, bien, espeluznante, no, porque mira, a veces es una teoría, pues no tengo los recibos, pero si algún día alguien llega a ver este video, se ha puesto muy desafiante y muy unida con los fachos, con las derechas, con los conservas. Te digo, ella se ha puesto, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora supuestamente que es que está sola, ¿no? Ella es youtubera, youtubera, a veces me pasa que es youtubera, que también la dejan, de verdad, porque el mundo da muchas vueltas. Te digo, y una cosa te digo que bien rara, se distorsionó toda la imagen, unas manchas que le empezaron a salir el video como satánico, yo no sé, no, eso sí que ya debe de hallar, me estoy sobrepasando, ¿no? Pero digo, yo no sé por qué se jodeó la cámara, no sé. Y, y este, imagínate, o sea, una negra que, digo, que te voy a pintar el pelo de rubio, ok, eso no es noticia, pero ahorita que tenemos una batalla campal con la extrema derecha directamente, ¿verdad? Este, ya desde la peninsulita, y dedica, te digo, o sea, imagínate ella que diga, no, yo estoy con mi amo y señor, ¿verdad? Y te lo voy a probar, ¿por qué? Me voy a teñir las... Porque eso es lo que es una declaración de la negación de mi persona, ¿no? de, 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 ¿cómo se dice? De decir mi identidad, de, de mujer indígena, este, nativa, ¿verdad? Bueno, que ya, pues, o sea, no me voy a decir que es zafadita, zafadita o zafadita, o sea, pues es negra, pues es lo que quiere decir, es lo que quiere decir, o sea. Y, este, bueno, ya, no sé si también tendrá sangre de los házados, ¿no? Porque está todo infiltrado, todo infiltrado, todo ahí del, eh, a un ladito de Palestina, pues está todo dominado. No conozco al nuevo primer ministro, ¿verdad? A Netanyahu sí lo llegué a, a leer bastante de él, pero este está de low profile y demás, o sea, pues no lo denunciaron, ni mucho menos un comercial allá para la capital del sionismo, ¿qué te pasa? O sea, o sea, digo, pero ser de luz, ¿no? Un ser de luz, ¿no? Imagínate, él enarcolando, ¿cómo se dice enarcolando? Algo no sé cómo se dice esa palabra, ¿no? La bandera de los gays, pero duerme con mujeres, o sea, yo hago lo que sea, ¿por qué? Porque soy supremacista blanco y así, él, él, él así se pintó, de piezo, o sea, no sé si él se vio, y lo voy a etiquetar a este video, no sé si él llegará a ver algo en un día, que no me importa, ¿verdad? Pero ese es el discurso que, y esta conversación ya la he tenido con varios de la peninsulita, de, te digo, bueno, nada más con uno allá de la capital del sionismo. Y, pues es siempre, siempre lo mismo, ¿no? De que, ay, que, ¿verdad? El amor nos va, que no te preocupes, que tú traigan, yo traigo, eso es la negativa, que, ¿verdad? Que tenemos que, bueno, no sé si será el caso, la verdad, como, ya, ese ya, ya le estoy inventando yo, no sé si, si, si él algún día me diera un debate, ¿verdad? Porque a mí se me hizo, digo, eso no es un ejemplo para las criaturas, eso no es un ejemplo para las criaturas, ¿verdad? Como él, un ser de luz, como decir, ay, no, digo, tú sé lo que tú quieres ser, el hedonismo, de que dale duro a la hilacha, haz lo que tú quieras, y, y luego, al mismo tiempo, diciendo que, que todo se le daba, gratuitamente, haz de cuenta que estabas viendo a María Félix, yo nunca he trabajado, por nada, todo se me ha dado, los hombres, jamás, siempre el discurso de, de cucu, cucu, y mira, así tienen que estar, ¿y qué quieres otra peliculita, mi amor? Pues, te tienes que bajar por los chescos, ¿sí o no? Sí o no, así funciona, y, de hecho, fíjate que, que accidentalmente, vi un canal, vi un canal, Breaking News, algo así, con una señora ahí, que te digo, te, te digo toda, anyway, algún día, no sé si hablaré de ella, te digo, y de ahí fue donde me salió el algoritmo, me salió, porque es toda la, la cosa de ahí, ¿no? Dijeron, ah, sí, por lo de Sasha, Sasha Sokol, ¿no? Verá, porque ella es blanca, ¿qué te pasa? Digo, tanta mujer, indígena, hermana, indígena, nativa, originaria, mexicana, ha denunciado, y todo eso, no es importante, ah, pero una blanca, como la Sokol, este, no, no, ¿qué te pasa? Sacrosanta, no, 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 eso sí que es, lo máximo, digo, pero, te digo, ¿tú crees que ella, a los catorce años, se iba a meter con Deyano? O sea, de ser una niña normal, digo, eso no, eso no puede suceder, eso no puede suceder, si, a los catorce años, entonces, una niña normal, que ha vivido, que viviste tu infancia normal, y que ahorita ya estás empezando la adolescencia, pero era, bueno, con tanta hormona, y tanto pesticida, y todo, he sabido ahora que hay niñas que empiezan la, 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 como se dice, la pubertad, la empiezan a los 10 años, le pasas a ver, te digo una cosa, mi hermana fue muy precoz, te digo, de la noche a la mañana, boom, te digo, doble D, mi hermana, este, muy precoz, muy precoz, o sea, muy joven, muy joven, no precoz, pero joven, que ya creció, ¿verdad?, físicamente, y fue un caos, porque mi papá, ¿verdad?, se empezó a preocupar, y que no sé qué, dice, ay, ¿qué voy a hacer con esta niña?, ¿verdad?, este, o no sé, ¿verdad?, digo, algo así, ¿verdad?, pero sí me dijo mi hermana que mi papá sí le había dicho cosas fuertes, no sé por qué, ¿verdad?, este, y siempre tuvo el problema de las lesbianas, te digo, tuvo una que se llama Elsa, te digo, ahí en Guadalajara, que te digo, la amenazaba de que se iba a suicidar, y todo eso, mis papás se tuvieron que meter en volver, y te digo, tuvo otra loca, ahí en el pueblo de mi mamá, que se llama Soledad, te digo, pero loca, loca, o sea, de veras, con los ojos así que se llamaban así todas así, blanca, blanca, blanca de los altos, imagínate, o sea, y te digo, y me preguntaba, y esta hermana, y esta hermana, y yo, oh my god, yo también, yo, 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 yo cerraba la puerta, así, la veía, y yo no soledad no me inventes, o sea, mi hermana era un magneto para las lesbianas, pero yo también de ahí quedé traumada, pero yo de ahí aprendí, yo no me las dejo, yo no me las dejo que me metan mano, y que, ay, hermana, vamos a que me agarren ahí como el Biden agarró a Hillary Clinton imagínate, la agarra de la cintura por pendeja ella, pues que te digo le hace los brazos, él así, no la soltaba es así, nada más para humillarte que yo te tengo y que no eres nada te digo, pero somos mujeres chingonas porque pues el marido es un mujeruco era el Clinton o sea, imagínate, no le tienes tu respeto ¿antes cuándo? ¿cuándo? ¿antes cuándo? nunca, nunca, ¿quién iba a tocar a la mujer de nadie? no, 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 no no, 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 que tú tocaras a la mujer de alguien un hombre que tocara a la mujer de alguien y ahora ahí todos se manosean de hecho ahí cuando vi la nota esa yo vi que, 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 como se dice que, pues así, es el club de las manoseadas dice que también amaneció a la esposa de, de un militar y que no sé qué muy es el meandertalismo, pues, que se le dice bueno, ya se fueron ya se fueron las, estos, este, de los incendios pues para cobrar la poliza del seguro pues para qué más este ahorita es bueno, yo creo que para comprar propiedades yo creo anyway entonces estaba yo con el programa ese, ¿no? este que no, que sé, tú mismo era, era cosa de, se me hace muy, muy ese es mi problema que yo tengo con el conejo verá y con Kevin que, que, que pues digan ay, no, no tiene nada que la homosexualidad quizás sí quizás no pero díganle la verdad diga, porque un niño, te digo ya aquí ya hay hasta jardines de niños que están pintados toda la bandera gay está todo eso sí, una criatura va a pensar que, que sé que pues no tiene nada que ver pero la verdad pues, pues verá si si a una niña, a una mujer pues, este se prepara para para una penetración para la, para la penetración para pues, pues, para esa cosa verdad, digo verá bueno, yo creo que ahora ya las dizque madres verdad porque no son madres son monstruos a veces, ¿no? este no les han de decir nada verá como si hemos escuchado que muchas se casan y no sabían verá nada de nada verá pero pues eso ya no pero imagínate un hombre pero fíjate como primero te preparan ¿no? primero el feminismo verá calla y él lo confesó ahí dice mi padre nunca nada no tiene ni voz ni voto en la casa mi mamá es la que hace todo fíjate toda la teoría que hemos estado diciendo pues la gente que defendemos pues el orgullo heterosexual porque yo soy de las de las que si me van a decir de qué partido eres pues yo soy de orgullo heterosexual ay no pero que eso es tóxico que no puedes tener orgullo heterosexual órale pues pero pues entonces no me respetas eres un gul y tú eres tóxico que no me respetas mi orgullo heterosexual ¿verdad? este bueno cada quien pero te digo todo toda la teoría que hemos dicho porque yo soy una de tantos aquí como el juez que tiene un programa de televisión que se llama Joe Brown el juez Joe Brown este pues hay muchos que no son así de famosos ¿verdad? que estamos o sea sentido común sentido común los hijos de feministas ¿verdad? nueve de cada diez se hacen gays dicen no es cierto son bisexuales ay por favor o sea digo o sea que tú vas a decirle a una mujer que prefieres un bisexual o un con el fundillo así mira el boquete por favor y se tienen que quedar calladas y les tiene que gustar que su marido llegue todo geriondo a vaselina te digo chorreando o sea digo perdón que sea tan gráfica pero pero no sé digo que despierten eso es criminal que estén promoviendo ese estilo de vida como si fuera cualquier cosa él no 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 que sea tú mismo y al parecer tienen mucha chaviza que lo sigue oiga a pesar de que dice que tiene cuarenta y tanto no me acuerdo cuántos tenía pero no me acuerdo de esos detalles me acuerdo te digo mucho lo que me consternó fue a ver a Adela de de rubia platina ¿no? como diciendo ahora con con la guerra verá con los nazis allá en Ucrania que le que le declaramos la guerra porque esta es la última ya lo dijo Vladimir esta es la última ya porque imagínate que se apoderen de las armas de de Rusia imagínate que los de Israel verá se queden con las armas de Rusia ahí está ah no pero es conspiración que un gobierno centralizado para todo el mundo para todo el planeta ¿quién se los impide ahorita? ahorita van y dicen no es que debido a la pandemia y todo eso un peligro no podemos seguir así la solución es que se tiene que hacer pues si ya está el gobierno las Naciones Unidas es el gobierno ¿y quién lo controla? Estados Unidos e Israel y bueno bueno voy a ser Inglaterra pero es lo mismo es lo mismo porque de ahí vino de Inglaterra vino de Israel este fue un pago ¿verdad? este y pero bueno yo estoy loca yo soy la loca y demás muy muy criminal digo si lo voy a te quitar bueno como se diga la palabra porque es bueno que también las criaturas sepan que hay otro discurso que estamos en contra de normalizar eso ¿por qué? porque esa es nuestra autodestrucción ¿verdad? ya hemos visto que dicen no es que los homosexuales también ¿qué sabes? este pagan para rentar un útero ¿verdad? y que no sé qué tienen niños ellos tienen niños y que hacen inseminación en vitro y que hacen eso que te digo y mentira porque pues estamos viendo que como este señor ¿verdad? insemina directamente tío tío imagínate ¿verdad? y para mí la carne florecente o fosforescente ¿cómo se llama eso? o sea así como como Gasparín como que no nunca nunca me ha llenado nunca me ha llamado la atención te digo para nada te digo para nada y te digo y toda esa presunción de que dice a mí no me importan las riquezas pero vivo allá en Puerta de Hierro allá en el bosque de la primavera y que no sé qué con todos los lujos y que en todo imagínate diciéndole a las criaturas que está bien que gasten este diez mil pesos en un par de zapatos en una chamarra sobre todo ahorita en tiempos de guerra ahorita que se está germinando la la tercera guerra mundial de los blancos de los blancos porque del mundo blanco del mundo blanco yo digo que en inglés debería tener tres W The White World War número tres White World War III verdad la tercera guerra del mundo blanco no de nosotros pero dígate cómo es el egoísmo la soberbia que dicen que es una guerra mundial la conflagración mundial porque porque todo lo que hacen los blancos tenemos que aceptarlo tenemos que decir no, no, no sí, sí, es cierto verdad así son las cosas así está el mundo y así así es todo déjame voltearme porque según yo ya le había aprendido esta tableta como la regaló aquí del gobierno después antes del gobierno la regalaron y le dijeron mira está regalando tabletas vea que te regalan una así pero no se ve nada con el sol no se ve nada es total que hasta me quedé hablando sola no me quería cambiar para acá para el sol es una cosa que te digo en buena onda no se cierren no se cierren no no se pongan sabes como este que le dijeron de mí que le hablaron de mí que le dijo oh Brooke y que dijo ¿quién? Brooke oh Brooke y digo oh bueno son niñadas no son niñadas o sea y ese es otro de los aspectos ¿no? como el feminismo ¿no? queremos queremos beneficios queremos privilegios queremos privilegios ¿no? de que de que a los hombres les podemos mentar la madre les podemos decir lo que sea no nos pueden tocar ni con el pétalo de una roja o sea esto está bien esto no está bien y tienen que reconocer que que pues eso no conduce a nada bueno no conduce a nada bueno estamos viendo que se desvive en día y noche verá estudiando maneras de cómo bajar la población mundial ¿no? de hecho el marido de Chabela el que se acaba de morir este dijo que que quería regresar como un virus para acabar con la sobrepoblación que porque el pobre planeta lo estamos imaginando ahora que dice que les importa el planeta están están tirando todos los días como 100 toneladas de basura de desperdicios este hasta radiativos y todo al océano este tenemos ahorita cuántas islas son 5 o 6 islas llenas de basura que ya no les cabe nada las islas de basura tenemos enterraditos enterraditos por todos lados aquí la isla de manhattan este todo lo de ahí de abajo está hecho de basura te digo somos productores de basura o sea digo o sea ¿por qué? porque no nos interesa el planeta a ellos no siempre le declararon la guerra a la pachamama ¿no? desde ¿por qué? porque vienen de la era del hielo de la era del hielo se quedaron ahí atrapados se les destruyó la genética la glándula penial la tienen toda enjuta toda seca o sea luego decir que eres guadalupano pues imagínate pero pues fíjate que eso de guadalupano pues eso nosotros somos de tonansi nosotros somos de tonansi en cuatlicue ¿verdad? es de la tierra ¿verdad? somos hijas de la tierra somos hijas del maíz ¿verdad? así es que guadalupo era la bandera de era la la madona era la madona de cortés ¿no? de hecho pues vemos que ellos ¿verdad? como argentinos como el hermano de Facundo ¿verdad? se llama Hernán Hernán Gómez ¿verdad? o sea vemos o sea ya hay muchos Hernán cachupines te digo y luego dicen que ya cambiaron que no son racistas imperialistas y que que ya no nos van a hacer daño sin embargo o sea se apoderaron de todas nuestras playas se apoderaron o sea son son seres muy ruines y van a decir que son seres de luz y toda esa cosa ¿verdad? yo la verdad yo nunca lo he visto ¿verdad? no lo sigo ni mucho menos ¿verdad? sí vi que hace como un año o algo así hicieron mucho escándalo con él ¿no? no sé quién es yo no sé quién es ¿verdad? ¿verdad? y ya vi las fotos si te impresiona ¿no? si te impresiona ¿verdad? si una persona como se enferma ¿verdad? una persona enferma ¿verdad? porque es una enfermedad ¿no? la deficiencia de melanina es una enfermedad muy grave pero no te lo van a decir siguen defendiendo la blancura promoviendo la blancura ¿no? con el descaro de ponerse de vestirse de negro imagínate es que chocante ¿no? si es que has de cuenta imagínate si se pone shorts negros con calcetines negros imagínate se ven como un fantasma que van caminando en los zapatos así se ven yo los he visto te digo una cosa impresionante sin trolear sin nada te digo ¿por qué promover eso? haz de cuenta como yo dijera como promoviera yo el transexualismo que es una es una condición médica ¿verdad? vamos a decir un desfile y todo eso no, no, no o sea no es para eso no es para eso te digo vive tu homosexualidad con humildad con respeto a los demás si te sientes bien o lo que te quieras digo que bueno que bueno parece que era un carro y de los frenos iba a estrellar que era la música vive la con humildad te digo todavía digo a estas alturas te digo en la calle ¿verdad? bueno estamos haciendo ya para que ¿verdad? si ahorita si aún así me tratan como me tienen como manojo de g de hondilla ahora imagínate cuando yo hablo de estas cosas ¿verdad? ellos son los ofendidos ellos son los que te digo o sea y yo que te estoy diciendo que tú estás promoviendo la despoblación de la náhuac la despoblación a nuestros ancestros a nuestras madres antiguas te digo eso era lo que era y eso es lo que es hasta la fecha insertar ese ADN verá como él lo dijo ¿verdad? digo y que dijo 40 de mi familia se han muerto de cáncer te digo así es que un alto ¿no? por eso no se quiso hacer la quimo te digo y le deseo que siga bien de salud y todo y pues gracias por apoyar a nuestro presidente porque si apoya al presidente apoya al pueblo el amigo del pueblo pues es mi hermano ¿no? el enemigo del pueblo pues te digo no te voy a felicitar es lo que te voy a decir es decir lo que todo así que no voy a felicitar y no voy a ser parte de toda esa gente que calla me da porque me da que tanto me falta ¿no? para llegar a la vejez que tanto me falta y no quiero que que te digo sentirme yo mal porque nadie me lo va a reclamar nadie como yo ahorita le estoy reclamando a Marcelo oye exprésate tienes que expresarte con 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 repudio a lo que le estamos haciendo al presidente es una una bajeza una bajeza te digo y cuando lo conoció fíjate hasta ahí tengo le puse la foto mira casi te salió un pedo casi te salió una flatulencia le puse porque hizo así para saludarlo de mano al presidente tú te estiraste y ahora callas canalla o sea ¿por qué? porque es francés es francés y luego su presidente macrón imagínate ya dijo vio un discurso antier diciendo que prepárense para la guerra imagínate criminal criminal prepárense para la guerra ya están listos están salivando la boca para ver el matadero como siempre él no denuncia eso mucho porque me preocupa su brand su marca es su branding fue a eso fue a eso fue le digo a ver si de veras nos quisieras fueras un ser de luz hubiera dicho nos vemos el 10 de abril aunque sea nos vemos el 10 de abril ¿verdad? chinga su madre al final ¿verdad? desde que no le corten ¿verdad? ahí le pones pues bueno pues este 10 de abril ¿verdad? los veo ¿verdad? y tengo un vuelo programado para salir del AIFA podría haber dicho una cosa así si de veras es un ser de luz es un ser que que él que él es mágico y que no sé qué le digo pues o sea aquí estamos jugando señor o sea digo ya de Adela pues ¿verdad? como le dijo nuestro nuestro presidente o gobierno gobierna te no gobierna te serénate gobierna te Adela ser despreciable ¿verdad? pero se dicen guadalupanos ¿verdad? bueno guadalupanos Hernán Cortés de allá de la Extremadura que es lo que les lo que les gusta ¿verdad? la Extremadura me hacen hablar de más ya de por sí le digo bueno me voy a salir de esta apestadera nunca me voy a morir ¿verdad? pero seguiré poniendo mensajes en unas botellas y las voy a seguir aventando al océano a ver quién se la encuentra después porque no me van a callar nunca nunca porque te digo no pues o sea digo pues ¿no es de qué se trata? tengo mis privilegios ¿verdad? porque pues mido unos 70 de estatura ¿verdad? soy exótica ¿verdad? todas esas cosas pero tengo que aprovechar todo eso ¿para qué? para mi pueblo los que nos han dado todo los nativos originarios ya sin ellos no hay nada ellos no lo necesitan así sobrevivieron 500 años en las montañas en las montañas sobrevivieron ellos nunca fueron colonizados hasta ahorita ya estamos dando ya en toda te digo yo creo que lo que no es una guerra que cobarde que no dice que es guerra la que tenemos todavía con con los pueblos originarios de la Nahua pero pues que más yo pueda decirte digo se me hizo se me hizo irresponsable muy irresponsable ¿verdad? cómprate esto cómprate lo otro ay que ahora van a tener las pasarelas en el yo tuve que esto que lo otro que esto es importante que eso va a salvar a la nación ¿por qué no hablan de una cosa sustancial? puro estilo y nada de sustancia como dicen aquí ¿no? no 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 sustancial te digo y te digo y yo que le digo pues o sea tengo mucho que aportar llevo más de 30 años aquí exiliada te digo apestada pero si me quiero regresar me imagino muriendo aquí me voy a morir allá te digo aquí hay 100 plantas nucleares imagínate cualquier cosa que le pase estoy esperando una última cirugía ya me regreso y me arrepiento de haberme ido en mi país también antes no teníamos información no había internet eso me duele que ahora con tanto internet o sea la ignorancia ya es una opción la ignorancia es una opción y luego la de la ola no se diga eso yo digo como que si fuera un estandarte de honor de non plus ultra te digo o sea cosa de eso estás predicando o sea cuáles son los beneficios de la homosexualidad para la raza mexicana no para tu raza pero que obviamente se vinieron para acá porque pues o sea si siguen mezclando ustedes unos con otros pues se van a desaparecer ese problema no como tenemos los los de la garza y garza todos esos garzas hermanos contra hermanos una cosa bien rara para una sigue grabando bueno pues sigo hablando este y se vienen pues esa para salvarte pues están aquí los Pastrana de Colombia están toda la aquí me siento que yo estoy en México este y te digo agarramos toda la basurita pero al hombre original ese si no lo queremos verdad cuando tiene la piel negra ay no 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 que bajeza esa ha sido la política de Marcelo desgraciadamente y nadie le dice nada yo si yo si con respeto pero se lo digo yo no soy parte yo creo que todas las que callan todas las idálicas todas las te digo las divas del pajarrago ese te digo que pues no sirven para nada no sirven para nada o sea ya ven ahí este el desastre que tenemos ahorita con Monreal con todos con todos porque pues si Noroña de veras quisiera al pueblo cambiaría su actitud cambiaría sus desplantes de diva cambiaría su su egoísmo de que llamar la atención o sea necesitamos hacer amistades ahora tenemos que tragarnos esa píldora de Monreal porque tenemos las reformas son para el pueblo no son para López Obrador no son para mí son para nuestros hijos nuestros nietos para nietos tengan piedad por favor yo los veo yo los veo todavía no nacen y yo los veo con qué cara yo voy a estar viva ya para las próximas dos generaciones yo voy a aguantar yo voy a estar viva soy muy saludable tengo el VIH y todo pero soy muy saludable los doctores es muy impaciente la saludable yo qué les voy a decir que yo me quedé callada para que no me dijeran liosa para que no me dijeran tosa